Up and down 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 Llegó Five Bertels 6 megas Ahora vas a navegar al doble de velocidad Subí, bajá, compartí todo lo que te gusta Y viví internet como nunca antes Suscribite a solo 99 pesos por mes Y si ya sos cliente, aproveché esta promo para aumentar tu velocidad 0810-122-0200 A Five Bertels, el poder de internet También influye Five Bertels Nitro ¡Yujuu!